Desde el auditorio nos preguntan con qué frecuencia, cuál es el periodo o lapso que se debe dejar pasar entre la aplicación de la vacuna contra el COVID y la influenza, la vacuna contra la influenza. Hoy el secretario de Salud en el Estado, el doctor José Antonio Martínez, nos respondió que ambas vacunas pueden ser suministradas al mismo tiempo y que ello no va a potencializar el efecto. No hay ninguna contraindicación para que las dos vacunas se apliquen al mismo tiempo y que por el contrario resulta indispensable contar con la protección de las dos vacunas, la de el COVID y la vacuna contra la influenza.